¿Qué es el Vox? En estas disciplinas deportivas y es por ello que el día de hoy nos encontramos aquí porque tuvo a bien asignarnos tres rines de box, donde va a quedar uno en el Estadio Centenario, en las oficinas del Centenario, otro va a quedar en Jojutla y otro aquí en Coautla, donde vamos a tratar de trabajar con todos los boxeadores de la mano con la misma federación y la organización para poder enriquecer el box a nivel nacional. No, el RIN está como dato, se hizo una firma de un convenio con el gobierno del Estado, con su servidor, con el señor gobernador, donde se hace el convenio y bueno, pues sí están para la ciudadanía, pero no son para que se les dé el mal uso. Gracias. 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 Gracias.